Es el día de fiesta del trabajador, trabajadora. Aparte de celebrar, venimos también a reivindicar. El lema de la CGT es reconquistar derechos y libertades. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca hace falta. Llevamos cuatro años, cinco años, que nos están reprimiendo continuamente, perdiendo derechos laborales. Con una reforma laboral abusiva totalmente, que ha permitido despedir a millones de personas, precarizar el empleo y dejar en la calle a mucha gente. Sin nada. Somos ahora más de cinco millones de parados. Somos ahora casi dos millones de familias que no ingresan nada en su casa. Que no tienen para lo más mínimo. Pero también somos, gracias a esa reforma, doce millones de trabajadoras, trabajadores, que ingresan menos de 700 euros. Que no cubren lo mínimo. Que tienen que ir a comer a comedores sociales. Que los niños les tienen que dar que comer a las escuelas. Eso es lo que somos, gracias a esa reforma laboral. Pero también nos han querido dejar sin enseñanza pública. No quieren que los hijos de los trabajadores y trabajadoras vayan a la universidad. No quieren que estudiemos. Solamente quieren que estudien los que se lo pueden pagar. No nos quieren dejar ni la salud. La sanidad pública se la quieren cargar también. Ahí tenemos a los compañeros y compañeras de la plataforma de la hepatitis C. Lo que han tenido que luchar para que empiecen a dar los medicamentos que existían. Pero para ellos, tenían un precio. Y el precio era la vida de mucha gente. Tenemos miles de personas en listas de espera. Tenemos las urgencias totalmente colapsadas. Pero si esto fuera poco, también han decidido echarnos de nuestras casas. Por pena, cientos de compañeros han decidido quitarse la vida. Suicidarse porque les quitaban hasta su casa. Después de quitarnos el empleo. Después de quitar una educación. La sanidad también fuera de casa. Eso es lo que han ido haciendo estos años. Y lo hemos sufrido nosotros. La clase trabajadora. Y mientras tanto, ellos que hacían. Ellos que decían que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Ellos que decían que la culpa del déficit era nuestra. Ellos que decían que lo teníamos que pagar apretándonos el cinturón. Ellos estaban yendo con mochilas de millones de euros a Andorra. De millones de euros a Suiza. De millones de euros a Panamá. A todos los países fiscales. A todos los países fiscales. Ellos estaban haciendo vacaciones en yates. Ellos estaban haciendo el esquí. Y nuestra gente condenándola. Repimiendola. ¿Por qué no se pararon ahí? Dieron una vuelta más de tuerca. A las libertades. Reformando el Código Penal. Imponiéndonos la ley Mordaza. Una ley que nos obliga a pagar millones de euros. Cada vez que nos concentramos. Manifestamos. Y actuamos. Y ellos dicen que es ilegal. Hoy también nos han puesto una multa por poner este escenario aquí. Pero nos da igual. Vamos a seguir peleando. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. Ellos también han modificado el Código Penal. La reforma del Código Penal. ¿Para qué? Para meter a la clase trabajadora en la cárcel. Para meter a los que defienden los derechos de la huelga, de los piquetes en la cárcel. Hay más de 300 encausados desde la última Guardia General. Hay algunos que han pasado por la cárcel como Laura, Isma, Miguel. Y hay otros que están en la cárcel como Andrés Bódalo y como Alfón. Una vergüenza. Y mientras tanto, ellos que son unos cínicos y unos hipócritas, se van a Europa. Hacerse fotos diciendo que defienden la libertad de expresión. En París, cuando el atentado de Chalieto defendía la libertad de expresión. Y unos meses después aquí, encierran en la cárcel a unos titiriteros por hacer una obra de teatro. ¡Vergüenza les tenía que dar! Pero no vamos a parar. No vamos a parar. Vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque ellos nos imponen el recorte de libertades porque no nos quieren ver en la calle. Desde que nos vienen en la calle a millones de personas. Con movimientos sociales. El 15M. La coordinadora del 25S. La María Blanca. La María Verde. Todos los movimientos alternativos. La marcha de la dignidad. Eso lo han querido parar. Por eso quieren que nos estemos en casita. Quieren que tengamos miedo a la cárcel que a las multas. Solamente quieren pararnos con represión. Y eso no lo podemos permitir. A partir de ahora, tenemos que seguir tomando la calle. Tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos en la calle. No vale lo que nos decían algunos. Algunos partidos políticos, ¿no? Que decían, no es el momento de movilizarse. Es el momento de ir a votar a las urnas. Es el momento de asaltar a las instituciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Hace un año se votó a las municipales. En algún sitio se asaltó a alguna institución. ¿Para qué? Siguen los mismos empresarios que nos oprimen, ganando millones y millones. Y nosotros aquí esclavizados. ¿Para eso ha sido la votación? Hace un año votamos también a las autonómicas. Lo mismo. Las multinacionales siguen estando ahí. Los siguen oprimiendo. Los siguen oprimiendo. Tenemos huelgas los autobuseros, compañeros autobuseros de Zaragoza, en huelga con el Ayuntamiento de Zaragoza, que se suponía que estaban asaltando las instituciones. Los compañeros de Barcelona también en huelga. Los de metro, los socorristas, los de autobuses. Entonces, hace seis meses votamos, ¿otra vez no? Los que votaran. Votaron. El 20D. Seis meses con un circo. ¿Para qué ha servido? ¿Cómo se deroga la reforma? ¿Votando o estando en la calle? Por eso desde la CGT os decimos, hay que tomar la calle. Hay que salir. Hay que movilizarse. Y nos da igual quien gobierne. Nosotros tenemos que estar en la calle para que asuman nuestras reivindicaciones. Derechos laborales. Lo público. Derechos sociales y libertades. No vamos a parar hasta que nos devuelvan todos nuestros derechos y liberen a los presos que son nuestros. Libertad, Juan Manuel Vodaloz y para Alfon. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase trabajadora!